bastante fuerte, aplicando la ley para que todo el mundo ande con su casco protector. Vamos a ver este reporte que nos tiene Camila Merejo. Adelante Camila. Así es, gracias muchachos allá en el estudio. Continuamos aquí en Las Terrenas. Tenemos el placer de contar con la presencia del Teniente Coronel Juan Alberto Górez, junto a nosotros de la DGC. Cuéntenos un poquito cómo ha sido el operativo hoy Viernes Santo con la población sin acatado el llamado de restringir un poquito más lo que es la famosa vuelta a la rotonda. Sí, buenos días, buenos días. Hasta ahora mismo el tránsito ha fluido un poco liviano. Se ha notado poca presencia de personas y hasta ahora estamos controlando con lo que es la motocicleta sin casco y concientizando a los motoristas de que tienen que andar con sus cascos para que no haya accidentes. Comparado al año pasado, ¿ha acatado la población hasta ahora? ¿Han tenido algún tipo de inconveniente? Hasta ahora he tenido pocos inconvenientes, pero ellos están acatando al PAS. Un mensaje para esa población que todavía no se ha trasladado, que estamos esperando el fin de semana, que sería como el trabajo un poquito más arduo para los que se van a desplazar hacia aquí hasta Las Terrenas. El exhorto que manejan con precaución, cero bebida alcohólica en los vehículos, tratar de que no manejen estado de embriaguez y los que andan en los motores sepan que tienen que usar su caco, si no, no van a tener de frente a nosotros. Así es, muchísimas gracias. Pudimos escuchar las palabras del Teniente Coronel. Por ahora esto es lo que tenemos por nuestra parte. Viene santo aquí en Semana Santa, información y prevención de costa a costa. Pasa con ustedes allá en el estudio. Todavía no se entiende, no se entiende, que cuando se habla del casco protector se está hablando de preservar la propia vida y la gente todavía sigue viéndolo como un asunto de persecución. No, por Dios, vamos a asumir conciencia. Gracias. A propósito de la DGC, Robinson Polanco conversó con ellos de los operativos que están desarrollando en la provincia Hermanas Mirabal.